Hola, Valentina, buen mediodía y además estuvo presente el ministro de Relaciones Interiores, Interino, Ariel Bergamino, bueno, para analizar lo que va a hacer la cooperación de Uruguay y este mensaje que ha mandado el Poder Ejecutivo al Parlamento para que sea aprobado, en la cual se permite el ingreso de tropas de los Estados Unidos y además armamento y demás implementos que ha solicitado el gobierno de Donald Trump y también se habilita en un segundo artículo, consta el proyecto de ley de dos, uno que habilita a las tropas de Estados Unidos y otro que deja abierto lo que refiere a la posibilidad de que otros países integrantes del grupo G20 puedan solicitar colaboración y estar aquí en nuestro país. El ministro Menéndez dijo que esto es parte de acuerdos de colaboración que no solamente se tiene con la República Argentina sino que con varios miembros del G20. Dijo que este tipo de colaboración no es nuevo y recordó, por ejemplo, lo que pasaba hace algunos años con la presencia de presidentes mandatarios de los Estados Unidos que han visitado nuestro país en varias oportunidades. Si te parece, vamos a escucharlo. Tenemos convenios con países amigos, tratados de cooperación con una serie de países que participarán en materia de defensa, con una serie de países que están en este momento en la Argentina, donde nos comprometemos a apoyos logísticos en determinadas circunstancias. Uruguay colabora con la seguridad de nuestro espacio aéreo, que es un poco antesala de lo que es el espacio aéreo argentino. Colabora en lo que es la reubicación de las líneas aéreas de navegación que pasan por nuestro país y van hacia la Argentina o que vienen hacia nuestro país. También en establecer zonas de seguridad que se dan como epicentro en la zona de Merlo, en la Argentina, y que con distintos círculos concéntricos que se van haciendo más flexibles en la medida que se alejen de esa localidad corresponden también al Uruguay y que a través de medidas de carácter cautelar nosotros llevamos adelante y las transferimos a ese centro de control que se realizará en la Argentina. O sea, actuamos pacíficamente, desde el punto de vista activo, con un evento que comprende desde el punto del espacio aéreo, por características de vecindad, pero también por acuerdos, una serie de responsabilidades. Menéndez decía a Valentina que desde el año 2017 se viene planificando este encuentro del G20. Una vez que Argentina ya es notificada de que va a ser sede, ya viene trabajando con Uruguay y países de la región para lo que tiene que ver con el tema de seguridad en nuestra zona, en esta región del mundo. Concretamente la bancada del Frente Amplio, la bancada de diputados, no analizó el tema, pero sí recibió a las autoridades de defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer de primera mano cuál es la idea del Poder Ejecutivo que ha transmitido a través de este proyecto de ley. El Senado va a estar analizando la Comisión de Defensa el próximo lunes y se espera que entre martes y miércoles se esté analizando en la Cámara Alta. Con respecto a la Cámara Baja, con respecto a la bancada de gobierno, no hay una postura unánime, sino que se van a tomar algunos días para analizar porque hay algunas voces disidentes. Vamos a escuchar a Jorge Pozzi de Nuevo Espacio, que dijo que está de acuerdo con esta iniciativa, pero que el Frente Amplio va a tomarse un tiempo, pese a la necesidad que urge, porque este evento va a desarrollarse el 30 y el 1 de diciembre en la Argentina, urge que sea definido en el Parlamento Uruguayo, se van a tomar igual un tiempo. Vamos a escucharlo. Es una exposición, sobre todo las cuestiones legales que autorizaban y que obligaban a hacer esto, y cómo se fueron cumpliendo los pasos, y bueno, la bancada ahora quedó en estudiar qué es lo que se va a hacer con eso. ¿Tiene que ser vía proyecto de ley, sí o sí? Para el Poder Ejecutivo, sí. Por eso fue el Consejo de Ministros este asunto, y el Consejo de Ministros, el Consejo de Hacer el proyecto de ley. ¿Y en el Frente Amplio hay objeciones, tanto el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo? Esas son expresiones que los compañeros han hecho públicamente, pero ahora vamos a discutir acá en la bancada, no hoy, no hoy. La semana que viene vamos a discutir acá en la bancada, qué posicionamiento tenemos político con respecto al proyecto, después va a haber escuchado al Ministro. ¿Se puede dar libertad de acción? Ah, no, muy temprano todavía para llegar a eso, vamos a discutir en la bancada semana que viene. Uno de los sectores que se opone dentro del Frente Amplio tiene que ver con el Partido Comunista, y este tema fue analizado en la orgánica de este sector político, y al respecto nos daba su posición Gerardo Núñez. El Partido Comunista ha sido claro en expresar una posición contraria a que habilitemos el ingreso de tropas extranjeras a nuestro país para cubrir un evento del cual Uruguay no participa. Uruguay no integra el G20, y además acá hay un aspecto de soberanía y hay un aspecto de lucha por la paz. Yo creo que Uruguay no puede prestar su territorio para que países que tienen un discurso permanentemente de guerra estén promoviendo sus accionarios. En Argentina se está desplegando un megaoperativo que busca justamente reprimir a todos los actores sociales, a todo el movimiento popular argentino. El Partido Comunista Gerardo Núñez también nos señalaba de que este tema no solamente quiere que sea abordado en la bancada del Frente Amplio en diputados, sino también en el Senado y en la propia mesa política del Frente Amplio en los próximos días. Si te parece, Valentina, volvemos contigo a Estudios.